Cuando una persona ayuda a otra de manera desinteresada, o le brinda auxilio en los momentos que esta mal lo necesita, se acostumbra a decir que aquella persona es un buen samaritano. El origen de esta expresión se encuentra en la Biblia cristiana, y está extraída del libro de Lucas, específicamente del capítulo 10, cuando un doctor de la ley judía le pregunta a Jesús, para probarlo, qué debe hacer para obtener la vida eterna que él predica. Jesús le contesta que debe, ante todo, amar a Dios más que a todas las cosas, y después de esto, amar al prójimo como a sí mismo. El doctor de la ley sigue probando a Jesús y le pregunta, ¿pero quién es mi prójimo? Entonces Jesús le responde con una de sus parábolas más famosas. Aconteció que bajaba un hombre de Jerusalén hacia Jericó, y cayó en manos de salteadores, quienes después de despojarle de sus cosas y golpearle, se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote, y al verlo, prefirió dar un rodeo y pasar de largo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel camino, lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verlo tuvo compasión, y acercándose vendó sus heridas, y echando en ellas aceite y vino, lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo, cuida bien de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El doctor de la ley respondió, aquel que practicó la misericordia con él. Y Jesús le respondió, entonces vete y haz tú lo mismo. Los samaritanos eran aquellos que vivían en la ciudad de Samaria, que estaba cerca de Jerusalén, al otro lado del río Jordán. Los samaritanos y los judíos eran enemigos a muerte, y los judíos consideraban a sus vecinos de Samaria como las peores personas, las más corruptas e impuras. Sin embargo, Jesús, a pesar de ser judío, dio con su parábola un enorme mensaje de reconciliación, demostrando que todas las personas pueden ser buenas, y que no debían ceder a los prejuicios. La parábola del buen samaritano de la Biblia caló tan profundo en las personas que se convirtió en una de las enseñanzas más recordadas de Jesús de Nazaret, y se mantuvo viva hasta hoy, donde en muchos países las personas caritativas y que ayudan desinteresadamente a alguien aún siguen siendo llamados los buenos samaritanos, ya sean cristianos o no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!